Valle Agencias 28 de noviembre, 2018.090.0 Los intentos de los miembros de la caravana centroamericana por ingresar a Estados Unidos, han sido inútiles. Tras darse a conocer que Miriam Zelaya estaba bajo resguardo en un albergue, se supo que la migrante hondureña conocida por rechazar un plato de frijoles, se encuentra en un centro de detención en Estados Unidos. Miriam habría intentado cruzar la frontera de forma ilegal junto con sus hijas, y de acuerdo con información de la periodista Nelsia Carrillo. La migrante hondureña que rechazó el comer frijoles y tortillas en un albergue de Tijuana, se encuentra detenida junto con sus dos hijas por las autoridades migratorias en la Garita de Otay. Desde el domingo el hondureño estaría en la Garita Migratoria de Otay, en San Diego, California. Miriam Zelaya fue detenida el domingo después de intentar cruzar de Tijuana a Estados Unidos ilegalmente junto a la caravana de inmigrantes que vienen de Centroamérica. Ahora que Miriam está con las autoridades migratorias podría ser repatriada a su país natal, o pedir asilo, pues tanto en México como desde su país natal, ha recibido amenazas de muerte. Con información de Zocalo Caravana Migrantes Arecero ¡Suscríbete al canal!